La manda, la del Banco Santander, la del Seguro, llamé a Vicente por supuesto porque tenía que pedirle la autorización porque esto no solamente me afecta emocionalmente a mí, sino que también a él, no solamente a mi familia, sino que también a la de él. Entonces, por un tema de respeto, obviamente tenía que hablarlo y yo creo que él quiere que yo esté tranquila. Él no está muy de acuerdo porque en el fondo, en seguir buscando la causa porque nadie le va a devolver a Florencia y eso es lo que él me dice a mí y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, yo también lo sé. Lo que pasa es que yo soy la mamá y yo soy la que toma las decisiones y punto. Pero el que no esté de acuerdo no quiere decir que lo niegue finalmente, que esté molesto. No, no, al contrario, me apoya, me apoya que trate de ser lo más tranquila posible en el tema, que me prepare bien, etcétera y todo lo demás, pero que... No quiere involucrarse porque sentimentalmente le afecta a la muchacha. Hay una diferencia, primero, claro, la forma en que cada uno de ustedes toma la pena, ¿no es cierto?, y cómo la vive, cada uno sabe cómo vive el dolor, pero además de eso, tú además seguiste estando en contacto en esa clínica mucho tiempo, de lo que yo fui testigo además, tres meses que celebramos tu cumpleaños en la clínica, que te fuimos a ver en la clínica, que era... Tu vida era ahí y ahí fue donde tú te pegaste la bacteria, tú estuviste en riesgo de muerte... No, perdón, ellos me pegaron la bacteria porque esa bacteria estaba ahí, hay una experiencia ahí importante... Pero tú fuiste la que llegó a eso y de verdad que era impactante, yo solo quiero dar mi testimonio porque yo estaba ahí con la Daniela, la fui a ver muchas veces y de verdad era impactante, era impactante lo que estaba pasando porque salía de una y entraba de otra. Y me metían a otra, o sea, en el fondo en vez de irme curando, me iban embarrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y eso alargó tres meses que por supuesto yo tuve que pagar las cuentas, me gané dos inyecciones en la guata, que me las ponían a mí, ¿cierto?, que también me las cobraron en la cuenta y así como a todas las otras personas que tuvieron Clostridium, difícil en esa clínica en el año 2009, también les cobraron las cuentas y eso me parece que también es una falta. Esa, 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 te pegaste la bacteria en la... Me la pegaron. Disculpa, te la pegaron en las operaciones que tenían que ver con tus ojos, ¿no? No, 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 esto fue cuando yo entré por una infección a la cesárea donde se me puso 11 días antibióticos muy potentes, lo que hizo que me mató toda la flora intestinal y me dejó a merced de la bacteria y luego me ingresaron a un pabellón para entelarme un piglan, que es un catéter al corazón, ingresaron a un pabellón que estaba infectado con la bacteria y así me contagié. Perfecto. ¡Gracias!